naturaleza en cooperación del hombre, porque Machu Picchu como construcción no es más bonita que Sacsayhuaman, es la ubicación de este lugar. Entonces es eso, cuando nosotros lleguemos a estos lugares es bonito observar, la observación. Estoy seguro, estoy seguro que muchos de mis colegas que están todos los días aquí no han visto esto, estoy seguro que muchos no han visto. Entonces es eso invoco siempre a la observación, traten de observar, ver todo, es hermosísimo y aprender este conocimiento bastante grande. Claro, es como las plantas y el hombre, ¿no? Cuando en este momento estoy hablando, estoy exhalando dióxido de carbono, ¿sí? Las plantitas alegremente están recibiendo mi desecho, no reniegan, ellos no dicen, estoy comiendo el desecho de este humano, no, no, se lo come. ¿Y sabes qué? Nos bota su desecho, ¿cuál es su desecho? El oxígeno, sagrada simbiosis entre el hombre y naturaleza.